hola hola chicas y chicos muy buenos días cómo están les saluda su amiga rosa sandoval les doy la bienvenida nuevamente a este su canal gracias por acompañarme aquí les estoy mostrando estos tips que van a ser los que estaré utilizando en esta ocasión estos tips los compré en aliexpress pero algo de lo que me gustaron mucho estos tips es porque ya vienen con la forma coffin y ya vienen rectos de los lados ya nada más para que recortemos el largo de la uña que deseamos y una pasadita con la limada y listo pero la forma la traen muy muy definida y la verdad que eso sí nos ayuda bastante porque muchas veces los tips vienen o muy anchos o traen alguna pancita en los laterales y hay que estar limando y estos de verdad que vienen súper rectos nada más ya de cortar y queda listo así que estos tips son los que voy a estar utilizando yo los compré en aliexpress pero la cajita que yo tengo la compré en mi tienda local y pues ahí es donde yo los acomodo para que sea más fácil para mí agarrarlos ya ven que en aliexpress vienen siempre en bolsita también también venden esas cajitas en aliexpress pero pues yo tengo la tienda local ahí se me hace más fácil agarrar las cajitas y así acomodo mis tips una vez que coloque mis tips en esta ocasión me hice unas uñas cortitas ustedes me habían pedido este vídeo y yo pensé que ya se lo había subido pero no ahí lo tenía todavía guardado así que quise compartírselos va a ser uñas chiquitas para todas las personas que les gusta usar uñas cortitas ya saben que a mí me encanta usar las uñas bien largas pero también quise traerles un diseño en uña un poco más cortita y pues bueno que ustedes pueden ver que yo estoy recortando el tip a la medida y antes de que me siga quiero mencionarles que este vídeo es en colaboración con el canal de angélicas niles así como le está apareciendo en pantalla vamos a estar subiendo un diseño libre ella subirá algún diseño así que las invito a que pasen a su canal para que vean qué diseño nos va a compartir ella y que vean todo el material que ya tiene en su canal también que nos comparte para mí es un gusto colaborar con ella también la conozco desde hace mucho tiempo en este bello mundo de las uñas y muchas gracias amiga por este colaborativo vamos a apoyarla en su canal y viendo qué diseños nos comparte pues aquí con la misma lima estoy limando ese escaloncito entre la uña natural y el tip si no tienes el drill pues con la lima también lo puedes realizar recuerden que el drill es una herramienta muy muy esencial en nuestra mesa de uñas pero por una razón u otra a lo mejor apenas vas comenzando a lo mejor apenas estás ahorrando para poder comprarte tu drill bueno si se puede trabajar con las limas si se puede te vas a llevar un poquito a lo mejor de más tiempo pero también se puede limar con las limas de grano 100-180 así que yo aquí voy a estar limando con esta lima una vez que acabo de limar retiro el polvo y vamos a empezar a aplicar nuestros adherentes que son los adherentes aplicar nuestro deshidratador para que nivele el ph de nuestra uña deshidrate esa uñita quede lista para que apliquemos el primer el primer es un adherente que nos va a ayudar a que sea el acrílico o lo que vayan ustedes a utilizar sea acrílico sea gel de construcción acrígel se adhiera a la uña y no tengamos pues también desprendimiento así que es muy muy importante por ahí me han comentado rosa puedo saltarme el paso del primer porque yo no tengo ni primer ni si ustedes saltan ese paso esas uñas en dos días en un día se les van a caer porque es muy muy importante que no salten ese paso una de ustedes si me dijo con razón mis uñas se me cayeron al siguiente día y es porque de verdad aunque ustedes preparen bien la uña les puede durar máximo dos días pero no les va a durar más porque no tienen ese adherente que nos ayuda a que el acrílico se quede pegado a la uña natural por ejemplo las personas que se ponen uñas para practicar en sus propias uñas no se aplican el primer porque quieren que se les caigan las uñas rápido para así poder hacer otras uñas en esas uñitas entonces ahí sí pues omites el primer pero si tú te vas a aplicar tus uñas para tener las dos tres semanas tienes que ponerte primer aquí lo que estoy haciendo es aplicando el acrílico cristal esa capita de acrílico cristal que les recomiendo que siempre apliquen eso nos es de muchísimo muchísima ayuda tanto para cuidar nuestra uña natural para que tenga mejor adherencia al acrílico para evitar que la uña se pigmente cuando utilizamos acrílicos de colores o cuando utilizamos acrílicos con glitter si ustedes lo ponen directamente a la uña el glitter se adhiere demasiado demasiado entonces cuando ustedes quieran retirarlo les va a costar muchísimo trabajo sin embargo si ustedes ponen la capita de acrílico cristal va a ser más fácil porque así van a limar hasta llegar a esta capita de acrílico cristal así que voy a estarla aplicando tanto en mi mano derecha como en mi mano izquierda de las dos formas cuando yo me hago un set que quiero yo un mismo set para las dos manos bueno entonces yo trabajo de esta manera primero trabajo voy trabajando en mi mano derecha en mi mano izquierda perdón y después trabajo en mi mano derecha porque una vez que yo tengo el diseño que yo quiero realizado en mi mano izquierda me es más fácil realizarlo en mi mano derecha ya no estoy pensando que diseño voy a querer sino que ya tengo el diseño que quiero y me es más fácil hacerme la mano derecha pero hay muchas personas que primero se quieren hacer la mano derecha que es la más difícil para no tener uñas en la izquierda se hace en la mano derecha y ya cuando tienen la mano derecha hecha pues se hace en la mano izquierda pero para mí es más fácil al revés porque así ya tienes el diseño que tú vas a querer realizado y puedes realizarte lo más fácil en la derecha todo es cuestión de cómo ustedes se acomoden pero practiquen mucho hacerse la mano derecha cuando lo practicamos ya nos es más fácil poder hacerla una vez de que ya puse esta capita de acrílico cristal aquí les muestro estos tonos este es el que voy a estar utilizando que les gustó mucho ese tono este glitter lo tengo desde hace como unos 3 años que cuando estábamos mucho en esa onda de los glitter swap ahí me llegó ese glitter y pues la verdad lo tenía guardado y quise utilizarlo tiene unos tonos muy bonitos y se combina muy muy bonito con ese color menta de Glamsen Glitz voy a estar aplicando este glitter en todo el dedito de la uña del anillo y recuerden que hay que ponerlo muy bien en toda la uñita pero también dejar una capa delgada porque hay que regresar a encapsularlo así que con el acrílico cristal pues le vamos a terminar dando el grosor necesario y las demás uñas voy a ponerlas con el acrílico color menta en el dedo gordito voy a hacer un difuminado entre los dos entre el glitter y el menta algo que les quiero comentar es que yo les he comentado mucho esto pero sé que hay nuevas personas también en el canal y estos acrílicos de Glamsen Glitz salen muy buenos el problema es que los que son de colores normales digamoslo así es un poquito difícil de manejarlo ustedes pueden ver ustedes pueden tenemos la perla formada pero al depositarla como que en cuestión de segundos se expande no sé es un poquito difícil de manejarlo también porque está muy pigmentado a veces nos cuesta más trabajo manejarlos pero podemos agregarles un poquito de acrílico cristal y se mejora la consistencia para que podamos trabajar con ellos mucho mucho mejor los acrílicos de esa misma marca de Glamsen Glitz pero los que son Glow in the Dark o los que son de glitter esos si se manejan muy bien esos no hay ningún problema esos me encantan como se manejan la consistencia que tienen pero los que son así de los colores normales que utilizamos si están como que muy pigmentados y nos cuesta trabajo manejar el acrílico pero les paso ese tip siempre pongan un poquito más de acrílico cristal lo revuelven muy bien y eso va a hacer que quede más manejable y así podemos acomodar bien el acrílico no lo voy a estar encapsulando así que de una vez le voy a estar dando el grosor adecuado y después vamos a pasar a limar ¡Gracias! 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 por ejemplo en este dedo de en medio lo que voy a hacer es un difuminado así que voy a poner el acrílico en tono menta lo voy a tratar de dejar más delgado porque en punta voy a poner acrílico con glitter y ese si lo voy a estar encapsulando porque contiene glitter vamos a trabajar lo más delgada las capas para poder encapsular y no nos quede una uña de torta que no nos vayan a quedar gruesas bien una vez que ya tenemos todas nuestras uñitas hechas ahora vamos a limar con una lima de grano 100-180 hay que despegar muy bien la carnita de los lados con cuidado para que así podamos limar muy bien los laterales y no nos quede ningún bordito ningún exceso de acrílico así que despeguemos con cuidado y ahora sí vamos a limar laterales punta, faldones y ya después si vas a limar con la lima pues con tu lima vas a hacer todo el limado ¿verdad? pero ya si tú tienes el drill después de que hayas limado tus laterales punta y faldones entonces venimos con el drill con una punta de grano ya sea fina o mediana a limar el área de cutícula a quitar exceso de acrílico ya para dejar lista esas uñas nada más de pasarle el buffer y limpiar esas uñas ¡Gracias! 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 aquí voy a estar utilizando una punta de grano fina que no es punta de seguridad así que cuando usen este tipo de puntas tengan mucho cuidado de no cortar vamos a estar limando todo lo que es el área de cutícula para dejar bien limpio también ahí y evitar que dejemos excesos para que no tengamos desprendimiento el sellado lo hacemos cuando aplicamos el acrílico ya con la punta carbide venimos a darle el finalizado el toque final a esas uñitas quitamos excesos vamos a limar muy muy bien la punta de grano fino nos ayuda también para no quitar el exceso pero no dejar rayaduras en la uña si utilizamos una punta de grano mediana te va a ayudar bastante pero muchas veces tiende a dejar un poquito de rayitas y si el buffer te es bueno te funciona bien te va a quitar esas rayitas pero si no te va a dejar esas rayas y cuando vayas a aplicar tu top se va a notar así que pues dependiendo que tipo de puntas utilices yo tengo las puntas de la marca Pana tanto en grano fino como en grano mediano y no me dejan rayas me salen buenas pero también tengo de otra marca que es de grano mediano y si es un grano muy grueso y si me deja rayas así que todo va a depender también del tipo de material o de las puntas que tu compres bien una vez que terminamos de limar ya pulimos ahora voy a estar limpiando mis uñas para quitar el exceso de polvo ya que termine de limpiar simplemente voy a aplicar mi top cup de la marca de Benalisa lo aplico lo meto a curar en lámpara por 60 segundos va a ser un set sencillo porque no me puse ninguna decoración este es el gel que me encanta bastante ese lo compro en Aliexpress las gasitas que ustedes vieron con las que yo limpie también las compro en Aliexpress pues aquí voy a estar aplicándolo cuando nosotros apliquemos uñas con glitter como en esta ocasión también podemos ponerle top por la parte de abajo para que resalte más y eso es lo que yo hago igual todo se mete a curar en 60 segundos sale de lámpara aplicamos su aceite de cutícula y eso es todo de este diseño muchas gracias por acompañarme en este video gracias por estar aquí bienvenidos a todos los que se han ido agregando a esta casita muchas gracias por su apoyo regalenme un like compartan y recuerden que también estamos en colaboración con el canal de Angélica Sniles para que pasen a ver que diseño nos va a compartir ella nuevamente les agradezco que tengan un feliz día y que Dios me los cuide y me los bendiga siempre nos estamos viendo en un próximo video bye 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 y Gracias por ver el video.